ahora sí vamos con un nuevo gameplay de alexandra la loca tuve que poner una pausa porque me salía publicidad invierno número 8 el resto de 18 empiezo a olvidar deja intentar en principio no puedes llegar a no escuches estoy hablando solo sucede cuando solo los pensamientos crean causas mensajes mentales el día es más largo la vida es más corta y sueños ya no me gusta los primeros 18 no aparecen solo los últimos 8 están aquí pero estoy aguantando soy tan fuerte como puedo si dejo ir la posibilidad ese 8 caerá de lado infinito y vemos el símbolo del infinito la verdad que no le entendí nada pero no importa vamos a continuar bravo ese es un buen verso es mejor que todos los demás no es banal aquí puedes sentir la energía la fuerza se siente se siente más fuerte con cada letra gracias me alegra que esté satisfecho puedes descansar por ahora te dejaré cuánto tiempo ha pasado no gracias saldré al patio y tomaré un poco de aire fresco puedo solo sé cuidadoso bueno lo tendré en mente te están buscando con cada paso que das ellos son malos sí si uno de ellos pregunta por algo o quieren hablar contigo qué harás voy a estar en silencio bien pero te mirarán extrañamente déjalos ser te gritarán todas estas estúpidas palabras tonto loca déjalos ser qué harás no les prestes atención inteligente mejor ni siquiera los mires pon la capucha sobre tu cabeza pon tus manos en los bolsillos ignora a todos como siempre y vístete más cálido el invierno ya está aquí bueno si a veces te trato como a un niño lo siento se me olvida que ya eres mujer está bien estoy acostumbrado a eso y es genial que haya descubierto una manera de hablar contigo sin un teléfono celular no si es mucho más conveniente pensamientos y nada más no es necesario presionar ningún botón siglo 21 después de todo baja porque estás 30 tan triste te ofendí o te moleste no es eso entonces sonríe ¿puedo? puedes puedes está bien y ahí le mandó una carita sonriente una carita feliz eso está mucho mejor te sientes mejor ahora sí dime que tengo razón no lo sé no he sido feliz por un tiempo ahora no he sonreído desde siempre de verdad acabo de escribir una sonrisa en la pantalla no está bastante mal traducido no me parece para 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 no escribas más igual que confunde cuando la trata de él después la trata como ella y así se va alternando bastante raro no no escribas más es suficiente pensar sonriamos mejor excelente te caigo mejor ahora no probablemente no estés triste sal al patio debería ser más fácil ya estoy en la calle el aire es fresco y ligeramente helado pero no siento frío en absoluto que hay en el patio nada todo está como siempre no hay casi nadie aquí solo un par de abuelas sentadas en bancos siempre me mira tan extrañamente y susurrando 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 y susurrando probablemente pensando que eres un drogadicto como si estuviera en su camino eso me enoja cuando fue la última vez que saliste a la calle no recuerdo hace mucho tiempo no recuerdo la última vez que hable con alguien porque lo necesitas no hablas lo suficiente conmigo no haga te estoy molestando quieres cambiar las cosas puedo hacer eso para usted podemos divertirnos mucho más no hay necesidad estoy satisfecho con todo de nada dónde estás ahora qué estás haciendo camino por la casa para qué qué hay por ahí nada solo quería alejarme de las abuelas vuelve no puedes ir lejos veo dos árboles me recuerdan algo otra vez con esto de paco el saco y todas esas cosas pero no puedo entender que vete dije de ella voló todas las hojas son como esqueletos debajo de ellos nieve estoy empezando a recordar algo ve al patio te ordeno ve a la casa al patio o a la casa bueno voy pero tú sabes pensé en algo que qué 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 pensabas en él nunca te di nada y qué apareciste después del asesinato es decir para darte un regalo tengo que matar a alguien más de qué diablos estás hablando a quién vas a matar no lo sé hay una diferencia voy al patio o tal vez tienes razón soy tu sirviente tengo que hacer todo por ti esto será una especie de sacrificio esto me puede dar una nueva fuerza eres inteligente alexandra eres la mejor gracias y a quién matarás esto debería ser de una manera simbólica mata y luego desmembra como entonces al principio recuerdas como no puedo recordar recuerdo incluso mejor que tú recuerdo como el cuchillo crujía los huesos hasta el día de hoy mis oídos todavía escuchan los sonidos como si sólo hubiera sucedido hace unos segundos puedo hacer eso de nuevo bien hecho a quién mataré no importa elige cualquier hombre o mujer me haré más fuerte nos haremos más fuertes bien ya has elegido qué te tomó tanto tiempo por qué eres tan grosero conmigo Paco no sé a qué te refieres siempre has sido grosero conmigo qué te ha pasado qué te engañé un poco el qué no fui a ninguna parte todavía estoy parado en esos árboles he recordado qué qué te acordaste de todo te invité a visitarme te amaba locamente pero no me prestaste atención y me reí de todos mis intentos pero cuando te invité a mí inmediatamente accediste quería admitirte mi amor sí confesé mi amor honestamente y sinceramente y llegaste borracho recuerdo el olor del vino barato violación quería admitirte mi amor y me violar what? y me venciste está todo acá a ver más cucú me parece yo no le estoy entendiendo mucho que digamos cuando te paraste en la ventana y empezaste a fumar fui a la cocina y tomé el cuchillo ya sabes lo que sucedió después ahora estoy parado debajo de los árboles donde estabas acostado tiré mi capucha la nieve me golpea la cara finalmente te volviste loco ve a casa rápido te haré pagar realmente te mataré ¿puedes adivinar quién? no, no te atrevas te mando que pares solo así puedes parar perdóname Paco ¿eh? ¿qué corno pasó ahí? what the fuck hizo una vibración al teléfono y se quedó ahí con estos estos símbolos Paco Paco ¿estás ahí? ¿hola? cada vez estoy más y más perdido no sé si es Alexandra Alexandro Paco bien tuve que ver otra publicidad para poder continuar obviamente va unas cuantas cuatro así que vamos ahora sí a seguir con esta historia al final no entiendo nada no sé si es Alexandra Alexandro Paco Juancho qué sé yo Paco Paco calla no más qué está pasando dónde estoy adivina qué no entiendo estás en mi lugar ahora de qué estás hablando qué está pasando no importa solo relájete y diviértete disfruta o tal vez debería decir sufre esto es imposible morí hace mucho tiempo me mataste te maté para qué para ese caso cuando yo bueno ya sabes dime cuando estaba borracho y te golpeé solo por eso no hagas por violarte a ti también perfectamente te dije algo entonces sí qué que me amabas y crees que la muerte es suficiente castigo para ti y qué podría ser peor me cortaste en pedazos fue doloroso qué clase de pregunta es esa está cambiando los roles a cada rato me parece ya estaba muerto tampoco tiene sentido comenzaste a sentir culpa entonces tu muerte resolvió algo hacía feliz a alguien no lo sé no puedo imaginar que algo peor que esto me pase es eso así al matar privamos al culpable de la posibilidad de revolcarse en la miseria por lo que hizo despertarse todos los días conscientes de los horrores que cometió y que es incluso menos valioso que los insectos que pisó sin siquiera un segundo matar en ese caso es en realidad mostrarle misericordia ¿entiendes Paco? eso es ridículo ahora ¿entiendes la miseria por la que hiciste pasar a esa chica? la arruinaste ¿tienes algo que decir por ti mismo? ¿decir? ¿qué te puedo decir? ¿crees que ganaste? piensa un momento Alexandra solo estás loca no sé qué está pasando ahora y cómo lo hiciste pero sé cómo arreglarlo interesante ¿qué vas a hacer? haré lo mismo que tú suicidarme y todo volverá a ser como era no es probable no hay nada alrededor para ayudarte a matarte en esta habitación golpearé mi cabeza contra la pared hay paredes suaves no es la gran cosa puedo romperme el cuello otra vez hizo esta vibración y medio como que se apaga la pantalla y supuestamente ahora está hablando como que estuviese en el loquero ¿no? en este psiquiátrico bam bam detente darle otra inyección ¿qué? ahora otra vez es el médico se está pasando haciendo pasar por ¿qué pasó? ¿dónde estoy? en la sala de tratamiento ¿quién eres? Leonid Jakebobich o algo así Shapiro tu doctor ¿te orientas pronto? te orientarás pronto perdón déjame salir desata mis manos relájate Paco no queremos volver a sedarlo hacerle de nuevo puede matarle yo no entiendo nada esto es normal tuviste un episodio maníaco esta vez duró más de lo habitual para traerte de vuelta necesito hacerte algunas preguntas ¿listo? y es tu nombre Paco ¿dónde estás? en una clínica psiquiátrica o sea que él mató a Alexandra y en realidad él es el el psicópata que está encerrado en este manicomio ¿cómo has llegado hasta aquí? violea a una chica ¿su nombre? Alexandra ¿qué pasó después? no me acuerdo te ayudaré a recordar Paco solo prométeme mantenerte calmado lo prometo después de la violación te fuiste y Alexandra llamó a la policía fuiste arrestado pero tus padres tenían suficiente dinero para sacarte el caso fue cerrado pero al final todo terminó mal para ti todos los días viendo a la escuela viniendo a la escuela viste su cara ¿te acuerdas de esta foto? ahí tenemos es la miniatura de este juego a ver no podemos hacerle zoom ni nada sí ella te lo envió antes de enviar de invitarte y ojeando sus fotos lentamente comenzaste a volverte loco te vemos otra imagen de ella con el cuchillo empezaste a imaginar tu muerte con un cuchillo sentirse culpable hace que evoques la escena del asesinato ella no me mató no ella sientes culpable what incluso matando insectos por error ok después de la violación supuestamente los padres son de mucho dinero lo sacaron a ella la veía todos los días y le envió estas fotos por lo que voy entendiendo hasta el momento y por ver esta foto con un cuchillo se volvió loco what the fuck empezó a temer por su vida que lo iban a hacer asesinar o algo yo creo que si tiene dinero y si no le importó nada en un principio tranquilamente se iría a otro lugar y ya está o sea me parece medio agarrado de los pelos esto sintiéndose culpable a usted mismo se le ocurrió esa escena de asesinato y desmembramiento lo pensaste te lo merecías entonces ¿qué pasó entonces? entonces tienes trastorno de identidad disociativo ¿qué es eso? desorden de personalidad múltiple personalidad dividida en otras palabras una parte continuó culpándote de lo que pasó la segunda parte giraba sobre el instinto de autoconservación y comenzó a culpar a Alexandra por todo oh Dios mío todo sucedió en tu cabeza seguías mirando sus fotos y conversando contigo mismo por mensaje de texto ahora que actualmente estás en remisión por el momento cualquier posible desencadenante podría hacer que vuelvas a tener episodios maníacos tu subconsciente está tratando de destruirte y no sabemos cómo detenerlo ¿y qué hay de Alexandra? ella está bien han pasado ocho años ella está bien Alexandra te perdonó y a menudo te visita ¿qué? ¿ella me visita? sí en momentos de remisión cuando eres capaz de evaluar adecuadamente la realidad no siempre la reconoces pero ella todavía viene como ahora ¿qué? gira la cabeza hacia la derecha y ahí la vemos a esta chica a Alexandra supuestamente lo dudo mucho que se vuelva loco una persona ya debería estar bastante trastornado para hacer alguna cosa así para asesinar a alguien y demás y no creo que esto lo vuelva más loco ya está loco ya está me parece que no le estoy encontrando mucho sentido ¿quieres decirle algo? perdóname Alexandra ¿para qué ella no te escuche? ¿eh? ¿un audio? para que ella no te escuche decía y teníamos un audio wow ahora tenemos cinco anuncios cortos bueno son unos cuantos segundos así que los voy a ver y voy a poner una pausa bueno y esta sería ya la última parte a ver qué pasa a continuación cómo termina esta historia hola ¿cómo te sientes? ¿Alexandra? oh dios mío yo yo ya estoy mejorando mucho mejor me alegro yo también oh quería decir gracias gracias por recordar gracias por preocuparte gracias por todo sentí pena por ti sí entiendo pero pero probablemente me lo merecía no me corresponde a mí decidir y no para que te juzgue todos obtienen lo que tienen que perdóname otra vez perdóname 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 estoy listo para repetirlo al menos mil veces eso es suficiente detente las palabras no significan nada las palabras no son nada sino traen nada bueno a esta vida sí por supuesto tienes razón lo siento oh no quise decir eso para eso digo que no es necesario entiendo todo está bien de verdad eso es genial me alegra que no estés enojado conmigo no puedes enojarte la malicia nos destruye sí sí no me enojaré con nadie tampoco después de todo la vida es hermosa me alegra que seas feliz amo esta vida no como esa vida inventada por mí o por alguien más vida real no como esa vida creada por internet o juegos móviles bien por usted esta vida es mucho más bella y maravillosa hoy me levanté temprano fui a la ventana y admiré el amanecer vi como aparecieron los primeros rayos del sol por mi cara al sol los rayos eran tan cálidos vi como acariciaban las hojas verdes de los árboles comenzó un nuevo día y también comenzó una nueva vida me alegra que hayas aprendido a apreciar la vida y ayer estaba caminando en el patio y vi un gatito gatito blanco y entonces pensé ¿what? acabas de pasar un bicho delante de la pantalla como por no puede haber ocurrido esto ¿qué era? ¿qué estabas hablando? ¿lo viste? ¿qué? una cucaracha oh dios mío una enorme cucaracha gorda él solo se arrastró en mi pantalla no, no vi es tu pantalla ¿cómo puedo verlo? pero él estaba definitivamente lo era yo lo vi calma nada mal las cucarachas realmente existen no debes tenerles miedo solo tienes que limpiar la casa regularmente y mantenerla limpia probablemente salió de alguna parte estoy haciendo la limpieza tal vez traído con frutas o verduras escuché que podría ser especialmente si compras en el mercado barato ¿tú no? tal vez tal vez ¿dónde estás ahora? no lo sé probablemente se escapó escondido en algún lugar en algún lugar oscuro debajo del armario o debajo de la cama el asunto más que tú él se asustó ahora sí lo leí bien me pareció raro está bien que está bastante mal traducido pero no tenía mucho sentido él se asustó más que tú no estaba asustado no le tengo miedo a las cucarachas pequeñas y con razón no muerden ¿de verdad? no lo sé la gente lo dice uy ¿y si se metió debajo de mi ropa? espera verificaré venga bueno ¿lo encontraste? no probablemente se escapó bueno déjalo vivir está bien hace un mundo de una cucaracha este no te pongas nervioso bien bien todo está bien esto es lo que pienso necesito verte en la cafetería por ejemplo o en el cine no me importa oh genial estoy tan contento de que hayas aceptado espero que al doctor no le importe dijo no me importa no dijo sí voy sí me gustaría encontrarme contigo sí me encantaría no dijo no me importa entiende cualquier cosa también cuando me dieron de alta del hospital me dijo que tenía que evitar todo lo que pudiera causar la exacerbación contactos recuerdos y todos los demás factores pero creo ha pasado suficiente tiempo me siento genial detente ¿cuál doctor? ¿en qué sentido? mi doctor Leonid y Jack el Belvedere y Shapiro ese es el doctor de Paco ¿este médico también lo está supervisando? espera ¿y ahora quién somos? no entiendo nada ¿por qué estás hablando de mí en tercera persona? no entiendo habla más específicamente ¿por qué estás hablando tan extrañamente el médico de Paco? soy Paco ¿qué está pasando? ¿estás bromeando? esto es una broma ¿no? esto no es gracioso tienes razón no es gracioso Paco no está involucrado no 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 lo digas Alexandra soy Paco escúchame soy Paco Paco ya no se comunica en mensajes y chats intenta usar el teléfono inteligente lo menos que puede porque tiene miedo de que esto provoque agravación ahora él prefiere la conversación en vivo pero ¿cómo? ¿es otra personalidad entonces de este sujeto? ¿y quién? y luego ¿quién soy yo? no lo sé dime ¿cuál es tu nombre? ¿what the fuck? puse Gabriel salió Gabriela no sé si lo escribí mal lo creo lo dudo mucho ya tengo bastante tiempo escribiendo mi nombre como para errarle bueno ahora está claro y mi nombre es Alexandra encantado de conocerte Gabriela ¿qué está pasando? no entiendo nada es tu culpa no deberías haberlo leído ¿qué leer? lo que quisiste decir tenías que vivir una vida real y no buscarla en la pantalla de un teléfono inteligente la historia de mi vida mi tragedia te afectó tanto que parece que pronto irás con Paco a la siguiente sala esto es una especie de tontería para fácil Gabriela no puedes estar nervioso no me hables como con un hombre enfermo sí, sí eres completamente saludable excepto por el hecho de que te corresponde conmigo ahora también eres parte de este juego no, no, no eliminaré esta aplicación y todo se restaurará sí, lo que voy a hacer cuando lo termine obviamente no la voy a dejar en el teléfono ocupando lugar al pedo te atraparé de todos modos ¿qué? ¿cómo? no puede ser ¡ah! oh, lo siento ¿te asustó? lo siento no quería gritas tan fuerte basta Alexandra te lo ruego por favor no puedo Gabriela todo está en tu mente y esto también y ahí vemos otra vez la cucaracha gorda la gordaracha la gordaracha la gordaracha tu mente está llena de cucarachas esto es lo que conduce la adicción a internet no, no es una especie de tontería ¿aún no lo crees? ¿quieres que te lo demuestre? tengo una idea acércate diré algo más cerca para que nadie escuchara vamos, vamos más audaz más cerca la pantalla mira pero que te estoy mirando joder ¿eres tú? ¿what? te ves genial Gabriela ¿eh? pero yo veo una foto en negro y me mandó un audio qué corno ¿eh? ¿este es el final? what the fuck o sea en teoría estaba hablando con nosotros que estamos hechos unos adictos a internet y estamos perdiendo la cordura justamente por esto si no entendí mal y al final aparecía una foto en negro una imagen en negro como que no sé me decía como que me acerca a la pantalla supongo que quisiendo hacer un truco como que me iba a sacar una foto la verdad que no lo tengo muy en claro pero no se veía nada y aparte se mandó un audio pero no lo podíamos escuchar bueno está interesante igual la historia bastante rara bastante extraña y está bastante mal traducida pero me ha gustado y supuestamente hay más no sé qué les parece a ustedes si quieren que descargue otros juegos similares me lo dejan en los comentarios les dejo un saludo grande hasta la próxima bye